¡Ey, ven, pa' empezar! ¡Vamos todos a jugar! ¡En el universo en verso! ¡Muchas amigas van a venir! ¡Estoy deseando tenerlos aquí! ¡Daisy, Viene y Cole también! ¡Es la hora de hacer versos! ¡Ven todos a mi universo! ¡Vamos al universo en verso! ¡Esto es el universo en verso! ¡Esto es el universo en verso!